este Rayo Twitch para vivir un auténtico partidazo. Eibar Femenino, Rayo Vallecano Femenino. Yo soy Mario González y conmigo está Eneco Picabea. ¿Qué tal, Eneco? ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenos días desde el complejo de UNVE, donde acaban de saltar las 22 protagonistas, las 11 jugadoras del Rayo Vallecano, las 11 jugadoras del Eibar, buscando el Eibar la segunda victoria de la temporada, buscando el Rayo estrenarse la temporada con el Rayo blanco, con el Rayo rojo sobre la camisa blanca, con la camisa titular del equipo de Vallecano. ¿Cómo está el ambiente ahí en Eibar? Pues está un poco raro, porque es una temporada, el año pasado el Eibar se estrenó con una nota muy alta en la categoría y eso evidentemente te pone el listón muy alto. La primera vuelta fue impresionante, la segunda le costó un poco más, pero ha habido mucho cambio y a Eibar le está costando. Le viene de un 5-0 y la principal novedad es que debuta Amaya Piña bajo palo. Se han cargado a Malena Mieres y a Noelia, así que imagínate. Si quieres, repasamos antes de que arranque el partido las alineaciones de uno y otro equipo. ¿Te encargas tú o la leo yo? Te las leo yo, que las tengo aquí delante. Eibar sale con Amaya Piña bajo palos, que ya he dicho. Ane Pérez, Queralte, Loa Beteci, Ruth en defensa. María Ión Parce, Ila Lorza, Aremi, Carla Moreira en el medio campo. Y arriba Miriam y Arol Aparicio. El Rayo, te lo sigo por dorsal, este es lo que ha puesto. Patricio Larque bajo palos, Vallesté, Pilar, Yoko Isadora, Aedo Bulatovic, Hidalgo, Camila Sáenz, Leves y María Moreira. Al final, las 11 elegidas por el técnico del Rayo. Pues eso, las 11 elegidas de uno y otro equipo. Damos ya la bienvenida tanto a Gossi como a Mr. Underdog, que ya están por aquí. Así que nada, iros animando que en unos segunditos arranca el partido, ¿no? Sí, están las jugadoras del Rayo haciendo una piña en el banquillo visitante. De hecho, no sé si se les oye, rayo, rayo, bien, bien, bien. Ahora hacen lo mismo las jugadoras del Eibar. No llueve por ahora y es mucho decir porque viniendo desde Onosti ha caído lo que no está escrito aquí. Así que no sé si va a llover, hace frío en Eibar. Estamos literalmente en el monte. Esto verde de atrás no es un croma. Es el monte donde está el complejo deportivo de Humberto. Pues en el complejo deportivo de Humberto, el Rayo buscará su primera victoria de la temporada. Recordamos los marcadores por ahora cuatro jornadas de liga y el Rayo Vallecano que suma tres derrotas y ese primer empate de la temporada que consiguió en el último encuentro frente al Sporting de Huelva. Llega décimo quinto el Rayo. Llega décima la sociedad deportiva de Ibar, que sí ha ganado un partido, pero viene de un 5-0. Es verdad que es el Levante el que le mete el 5-0, que es un equipo de los grandes. Pero no son buenas sensaciones, ya te decía, el Eibar sobre todo ha perdido. A Tempigatlan, que es la delantera que el año pasado marcó tantos goles que se la ha llevado el Atlético de Madrid. Sí, normal. Al final los equipos grandes, un Atlético de Madrid, que no sé qué opinas tú, pero parece ser el único rival que le puede dar frente al Barça, aunque parece que el Barça está en otro nivel, como siempre. Bueno, es que el Barça cuando gana la Champions creo que entra ya en otro nivel. Está todo dicho el año pasado. Creo que gana todos los partidos menos uno. Bueno, ayer vuelve a adelantársela a la vez, osa adelantársela a la vez y le mete nueve goles. El Barça está a un nivel que es que no hay que le tosa. También está la Real de Natalia Arroyo ahí, que puede hacer los mismos puntos, pero cuando puedes contra ella, eso ya va a ser otro nivel. Pues va a ser otro nivel. Damos la bienvenida a Gossi, que dice, espero tengan suerte ya nuestras chicas, ánimo ya por todas. Y bueno, recordamos que desde Unión Raya hemos hecho un gran esfuerzo para poder estar hoy aquí en Eibar. Así que necesitamos todo vuestro apoyo, tanto nuestros seguidores como las suscripciones. Os podéis suscribir por Amazon Prime o siempre nos podéis donar. Así que nada, bienvenidos a todos y a disfrutar de un partido que ya empieza tarde, ¿no, Eneco? Que ya ha empezado. Estaba contándote lo del Barça y Meliá, pero ya ha empezado. Está atacando el Raya. Bueno, el Raya está atacando a la derecha de esta posición de transmisión, digamos. Vamos a la izquierda, se está atacando a la sociedad deportiva de Eibar. El campo sí que está en estrés artificial, pero está un poco encharcado. Ha estado lloviendo toda la noche en Eibar, como practican de todo y cuscoa. Y ahora es el Eibar, el que ataca a Jocara Morera, le pega. Estaba muy bien Patricia García porque el disparo de Carla Morera se colaba. Y la ha mandado al saque de esquina. Primer sustito para el Rayo. Hasta el minuto y poco de empezar. Pues primer sustito para el Rayo. Estuvo muy atenta ahí Patricia Larqué. Que, bueno, la portería titular del Rayo, frente al Madrid, jugó Johanna Gómez. Que se pronuncia Johanna, ¿eh? No Johanna, que ya nos corrigieron. Y hoy está Patricia Larqué de nuevo en la portería. Y mira, damos las gracias a Morane251, que se ha suscrito por Prime. Le damos las gracias y os contamos el primer córner del partido. Lo va a sacar el Eibar al punto de penalti. Despeja la zaga del Rayo. Sigue el peligro, no. La va a descolgar. Delantera al Rayo y patadón y tentetí. Eso intenta salir un poquito al Rayo, pero la roban la tostilla deportiva, Eibar. Tres cuartos de campo. Justo tengo el móvil puesto delante, con lo cual me está molestando para contarte la jugada. Es el Eibar el que la tiene en la medular. Ha dejado ahí al peligro el Rayo. Ojo porque puede salir a la contra del conjunto madridereño, no. Finalmente, retrasa y crea de nuevo la jugada. Desde atrás, desde la línea defensiva. Balón largo, buscando a quien, a nadie. Despeja la zaga del Eibar. Este balón lo va a bajar a Arola. No, no lo consigue a la primera, pero sí a la segunda. Finalmente, la capitana del Rayo la que se la da, Patricia Larqué. Que no se quiere complicarlo más mínimo. Y despeja el balón, pero se equivoca. El balón va a ser para la sociedad deportiva. Eibar pide fuera a juego del Rayo, pero no lo pita la colegiada. Coge el balón de nuevo para Carla Morera. Dentro del área, le va a pegar. Y gol del Eibar. De la sociedad deportiva Eibar. El conjunto de Ana Junyén pone un buen disparo de Carla Morera. Desde el frente, desde la frontal del área. Ante el que nada pudo hacer Patricia Larqué. Estaba intentando salir el Rayo. Finalmente, pues, Carla Morera, la primera, no, pero la segunda, sí, la que hizo el 1-0. Pues, minuto 4 de partido. El marcador va con un poquitín de retraso. Minuto 4 de partido. Se adelanta Leibar en el complejo deportivo de Teumbe. Jarro de agua fría, la verdad, para el conjunto de Miguel Ángel Quejigo. Que no ha tenido su mejor inicio. Y ese gol, no sé si puede recordar de quién ha sido, Eneco. Carla Morera, la número 11, volante extremo izquierda de la sociedad deportiva Eibar. Que hace dos minutos había puesto en muchos problemas a Patricia Larqué, que la había mandado a córner, pero la segunda no ha fallado. Intenta llegar, ahora el Rayo, contragolpear. Va a llegar a intentar forzar el primer córner, pero es, sí, finalmente es primer córner para el Rayo. Ha despejado Ana Pérez. Uy, la lateral derecha de la sociedad deportiva Eibar. Y hasta allí se marcha Leles, María Ángeles, María de los Ángeles, Carrión, para colgar el primer córner a favor del conjunto vallecano. Buscan el remate. Una, dos, tres, cuatro, cinco jugadoras del Rayo. Defiende en zona la sociedad deportiva Eibar con todas las jugadoras en el área pequeña, prácticamente. Ese balón que va precisamente ahí despeja a Ana Pérez. El balón va a caerle a una jugadora del Rayo que la intenta meter la portería. Ya detiene a Maya Peña sin ningún tipo de problemas. Y ahí se ha acabado el primer ataque importante del Rayo. Pues primer ataque del Rayo que se ha encontrado con ese gol de Carla Morera a los cuatro minutos de partido. Damos también la bienvenida a Golfo, a Manu Rayo, de Crossing Bullets, aquí los habituales. Y estamos para narrar este partido que la verdad es que no ha empezado bien para el conjunto de que ha sido con ese gol en contra. A ver si ahora pueden remontarlo. ¿Y cómo está jugando en el escarriola, número 21? Porque está jugando más adelantada en la posición de media punta o en el medio campo. Está jugando en el doble pivote con la capitana, con María Pilar García, con Pili. Así que diríamos que es un 4-4-2 más o menos. Es un poco difícil situar cuando se están moviendo también. Se lo tengo cuando estás tan cerca del césped. A mí me pierde un poco la perspectiva. Porque ahora mismo me parece que hay tres centrales con 3-5-2 más o menos. Pero ya te digo, que si yo cuando estoy ya tan encima del césped, porque tengo aquí a Carla Morera y a María Borés justo encima, pues se pierde la perspectiva. Pero podría ser incluso tres centrales. Pues esos tres centrales del conjunto de Miguel Ángel que jugó. A ver si puedo encontrar soluciones. Porque encontrarte con este gol en contra frente a un rival que en teoría es un equipo directo, que venía con esa mala racha. Pues la verdad es que es un palo importante. Recordamos que ambos equipos es su tercer partido en apenas siete días. Porque han tenido este partido en el palo de selecciones. Ya no tienen este partido. Y no sé el ambiente. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en el campo? Pues eso sí que es difícil. Está bastante repleta la grada. Es pequeña. Estamos, para que os hagáis una idea, en un beso en campo de rugby. Que está ahí arriba. Aquí abajo hay uno de fútbol más pequeñito. Lo que le iba a remodeló el año pasado para el estreno, la primera categoría. Y está bastante lleno. Se ve incluso una bufanda, una bandera del rayo. Porque no hay algún familiar. Porque un miembro del cuerpo técnico ha venido a darle las cartas con el apoyo. Pues ahí está. Será algún familiar seguramente. Mira, The Crossing Bullet dice. Espera que ha sacado a Paula Fernández para meter a Leles en el mediocentro. Paula Fernández, una jugadora que la verdad es que nos ha sorprendido bastante al ver las alineaciones. Porque suele ser fija en el esquema de que juego. Yo entiendo que será por la carga de partidos. Que ha buscado una rotación. Pero tampoco lo entiendo muy bien. Porque quita a una jugadora tan importante como Paula Fernández. Es lo que dice. Al final, cuando empiezan a cargarse los partidos, todos los equipos tienen que rotar. Incluso el Barça. Solo que, claro, al resto se le nota un poquito más. Porque el Barça lo que tiene son 50 titulares mientras el resto tienen 11. Y que hagan lo que puedan. Está atacando de nuevo el rayo. Zona casi va a sacar de banda prácticamente un córner. Hay cuatro jugadoras buscando el remate. Intentando ver si forzcan el segundo córner. Y va ese balón al área. Despeja a Anne Pérez Puyi. La lateral derecha de la sociedad deportiva. Y va a reiniciar el saque. El rayo desde el mismo sitio. Prácticamente desde el banderín buscando el saque en largo. Finalmente se encortó. Y sigue intentando el rayo llegar a meterle en problemas a Amaya Peña. La portera de la sociedad deportiva. Que debuta hoy. Después de los cinco goles que recibió el conjunto armero la semana pasada frente al Levante. Ha mandado tan hacia atrás el balón. El rayo que ahora la tiene Patricia Larqué. La portera que va a buscar a Bores. La toca de cabeza. El balón es para Ruth. La número 10 de la Ibar. Que actúa de la tele izquierda. Las cosas que tiene el fútbol femenino. Esto es maravilloso. De nuevo mueve la sociedad deportiva. Ibar desde atrás. Buscando a las espaldas de María Bores con Carla Moreira. Pero Bores la saca de cabeza. A Pili García. Carla Moreira se la lleva. Se la va a llevar el Eibar. Tres cuartos de campo. Está muy encharcado el campo. Mientras Miriam Rodríguez intenta encontrar a Ruth. A la espalda de María Bores. Y va a ser saque de banda. A la sociedad deportiva. Ibar. Está el campo muy pesado. De verdad. Es un césped artificial de los que tienen caucho y demás. Pero está muy pesado. Y se nota cuando pisan. Se escucha. Y sobre todo se ve que se levanta mucha agua. Con lo cual esto en el tramo final va a ser muy complicado el partido. Pues un césped la verdad es que bastante pesado. Damos también la bienvenida al chat a Serif Ayuso. Que no se pierde ni un partido. Y bueno. Al final están ahí debatiendo un poco sobre las jugadoras del Rayo Femenino. Y al final creo que las 20 jugadoras. El Rayo tiene una plantilla muy cortita. Tan solo 20 jugadoras. Acaba de incorporar Milene Cabral. Que hoy es su primera convocatoria. Así que lo primero y más importante. Respeto hacia todas las jugadoras. Fue quien juegue. Aquí vamos a estar para apoyarlos. Y a tope con ellas. Y especialmente en una situación que comentamos tú y yo ayer por la noche. Están las cuadras del Rayo. De nuevo con los problemas de siempre. Los que no nos gusta tener que comentar. Pero vuelve a suceder y hay que denunciarlo. Tienen problemas de impagos como siempre. Ya recordamos que el año pasado el Rayo empieza la temporada. Más que el resto después de la pandemia. Frente a la Real Sociedad por temas de impagos y demás. Así que no nos gusta. Pero hay que recalcar que estas mujeres están sin cobrar. Sí, sí. Están en una situación la verdad es que crítica. El tema luego seguramente lo hablaremos en el descanso. Pero están en una situación que hay hasta 16 jugadoras. Que comparten diferentes pisos. El Rayo no las paga esos pisos. La casera ya les ha cortado diferentes suministros. Como la luz o como el agua. Y pues está en la posibilidad de que incluso las echen a la calle. Porque simplemente el Rayo no las quiere pagar esos pisos. Y estamos hablando de fútbol profesional. Que luego se nos llena la boca con el nuevo convenio. Con qué tal y con qué cual. Y algo tan básico como pagarles. Ese agua se nos está olvidando. Y tristemente es la actualidad del Rayo. Y casi el día a día del conjunto de la Franza. Que es una pena. Que es un equipo que está intentando ahora buscar el empate a uno. Como la pierde en la banda izquierda. Está muy... Se va a encharcar el campo. Como si empieza a llorar otra vez un poquito. Se va a encharcar. Pero la mueve el Rayo. Medio campo se complica. Ese balón iba muy bien a la presión de la delantera. Leibar. Y acaba cayéndole en las gotas de María John Park. La joven pivote de la sociedad deportiva. Leibar internacional en categorías inferiores. Se abra la banda derecha para Ané Pérez. Escuye la que pasa en medio campo. Buscando la espalda de la defensa del Rayo. Pero no lo consigue. El balón va a ser para Patricio Alarqué. Que no se va a complicar lo más mínimo. Y la manda buscando por arriba a Kuki. Que no consigue bajarla. Es ahora Sheila Lorza. Ruth la va a poner al punto de penalti. El balón va a pitar fuera de juego. Se planta completamente sola. Miriam Rodríguez delante de Patricio Alarqué. Que ahora la empuja para intentar sacar un poco más rápido. Pero se plantaba de nuevo solo. La táctica de Leibar está muy clara. Buscar balones a la espalda. La defensa del Rayo. Y la táctica del Rayo es la misma. Porque ahora busca prolongar por la banda derecha. Va a ser finalmente Ruth la que se quede con el balón. Pero ahora María Bores la que busca en el tramo final del campo. Atacar la defensa del Rayo. Pero se está marchando muy bien Ruth. Incluso manotea. Le pega un manotazo. A María Bores que no señaliza la colegiada. La retrasa. Seila para la portera. Para Maya Peña. Que abra la banda derecha para Ane Pérez. Se le escapa el control. Y va a sacar el Rayo Vallecano en la banda contraria. Ahí ya donde sí que ya no te puedo decir ni quién está. Porque no veo prácticamente nada desde el otro lado del campo. Sí, la verdad es que es un poco complicado. Dependiendo de la zona en la que estés. Es complicado. Pero bueno, minuto ahora mismo prácticamente 12 de partido. Recordamos que el marcador está un poquito con retraso. Y sigue ganando el Eibar. Sigue ganando el conjunto armero 1-0. ¿Y qué tal estás viendo al Rayo? Sobre todo en la línea de ataque. ¿Está generando ocasiones o por ahora no? Pues está generando ahora mismo una. Balón dentro del área. Le pega. Se le ha marchado arriba. El turdazo a Sladana Bulatovic. Primer acercamiento muy peligroso del Rayo. Justo según me lo decías. Balón al área en un saque de banda. Que parece que no tiene nada de peligro. Y el partido está muy parejo. Es verdad que el Eibar ha tenido dos ocasiones. Pero el Rayo también ha sacado dos corners. Acabas a que se van allá casi en el córner. Así que está bastante igualado. Solo que ha marcado el Eibar. La diferencia es evidentemente la puntería. Ahí le pegaba desde muy lejos. Lele lo intentaba. Pero se marcha el balón muy arriba. Muy desviado. Pues te lo tengo que decir más veces en eco. Lo del Rayo. Porque así atacan entonces. Sí, sí. Lo puedes decir sin ningún tipo de problema. Porque está atacando muy bien el Rayo. Igual está cerrando con tres. Está. Bueno, tres. Le diría más o cuatro. Dos, tres, uno más o menos. Pero atrás Patricia Larguela que tiene el balón. Y no se complica. Busca a la banda derecha. Donde Ruth acaba de cometer falta. Sobre Kuki. Que le ha empujado a Isadora. Que no le gustan nada las formas de la número 10. De la sociedad deportiva de Eibar. Se está enfadando mucho. La número 9 del conjunto Vallecano. Con la lateral izquierda de la sociedad deportiva de Eibar. Que ya os digo que le ha empujado. Que antes le ha metido un manotazo a María Bores. Y que ahora es falta a favor del Rayo Vallecano. Todavía en terreno propio. Pero va a sacar en largo Laia Vallecano. O sea, va a compensar lo más mínimo. La Eibar tira la línea. 10 metros más o menos. Fuera del área de defensa. Finalmente saca en corto el Rayo. Pero ese balón va de nuevo a la espalda. Buen balón. Buen balón. Pita. Fuera de juego. Y la sensación desde aquí es que no era fuera de juego. Ni de broma de Isadora. A las espaldas de Ruth Álvarez. Que le están buscando. Se nota claramente que están estudiados los dos equipos. Porque están buscando los dos la misma técnica. De buscar la espalda a las defensas. Pues por ahora mucha igualdad en estos primeros minutos de partido. Recordamos también que lo que has comentado del fuera de juego. Recordamos que no hay VAR en la Liga de la Primera Iberdrola. Que se quería llamar Liga Ellas. Se sigue llamando Primera Iberdrola porque todavía no se ha llegado un acuerdo. Entonces recordamos que no hay VAR y que en una Liga profesional no haya VAR. Ojo, perdón. A punto de llegar el empate. Si era el peligro de la Espeja Liga. A punto de marcar. Katovich dentro del área. Un recorte, un golpeo. Y detuvo muy bien a Vaya Peña evitando el empate del rayo en el minuto 15. Está llegando ahora sí el rayo dos ocasiones muy consecutivas. Y muy claras. De la delantera montenegrina. Y así lo está mereciendo el rayo. Minuto 15. Sigue perdiendo 1-0. Yo le pido aquí a la gente, a Gossi, a Manu Rayo, a Sergifa. Que animen, que animen al rayo. Porque en estas dos ocasiones consecutivas a punto ha estado de llegar el empate. Y es que el equipo de Miguel Ángel Quejío consiguió, recordamos, en el último partido en casa. Frente al Sporting de Huelva. Su primer empate de la temporada. Y por qué no empezar a sumar frente a un rival directo. Que si conseguimos en la victoria, pues le adelantaríamos en la clasificación. Sí, porque decíamos, el rayo tiene un punto. El Eibar tiene poco, también tiene tres. Tiene una victoria solo. Pero es verdad que el Eibar va a ser un equipo complicado de vencer aquí. Ella el año pasado hizo de este campo un poco su Sporting en la primera vuelta. Una primera vuelta que ya hemos dicho antes que fue impresionante. El conjunto, por entonces, entrenado por Iker Dornosoro. Ahora ya no está el técnico que subió. El técnico del milagro del Eibar. Pero después de un 2021 que fue muy malo del Eibar. Que se llegó a meter en líos cuando a ojo. Ahora se ha metido en el área. En parte del pase atrás. Despeja el rayo. A punto de llegar el segundo. Cuando ahora es el rayo el que intenta responder. Es un 3 para 3. Mueve el balón a Edo. Ya ha llegado muy bien el Eibar a la defensa. Y se ha esfumado la posibilidad de la contra. Pero había salido muy bien el rayo en un 3 para 3. Entonces, ahora es María Bórez la que la pierde ante la presión. De Miriam Rodríguez. Delantera de la Sociedad Deportiva Eibar. Pues recordamos todavía ese 1-0 en el marcador. Pero el Eibar que ha tenido dos ocasiones claras de peligro. Y que lo está intentando el conjunto de Miguel Ángel Quejío. Partido muy igualado entre ambos equipos. Recordamos el año pasado los dos enfrentamientos. Tanto en el Eibar como en el rayo Vallecano. Bueno, el rayo en casa que ganó 3-0 al conjunto vasco. Y que en la segunda vuelta quedaron 0-0 en este campo. Sí, de hecho creo que el último... El 3-0 es la segunda vuelta a poder ser. Aparecía en la aplicación de la Liga como último recuerdo. ¡Oh! La ha vuelto a tener. Bulatovic la ha intentado de chilena. No la ha enganchado. Pero está llegando el rayo. Son tres ocasiones ya en 5-10 minutos. Menos de 10 minutos, de hecho. De Bulatovic, que ahora no ha conseguido enganchar la chilena con la zurda. Pero está llegando muy bien el rayo. Está llegando muy bien a Edo Corravanti izquierda. Está dándole bastante profundidad al equipo por la banda derecha Isadora. La tercera chileña. Sí, precisamente te estaban preguntando por aquí. ¿Qué tal está Isadora? Acabo toda la titularidad desde la temporada pasada. ¿Qué tal la estás viendo? Pues ha tenido ya un enganchón con Ruta Álvarez. Y le decían aquí en la grana que calma, que calma. Que se saca caliente. Pero es una de las ideas que está teniendo el rayo. Buscándose con la izquierda. Muy tirada a la banda derecha. No sé, 4-4-2. Pero está conectando bien con María Bores y está llegando. Está llegando más por la izquierda, pero también está teniendo profundidad. La ha pitado un penalti. O sea, un penalti. Un fuera de juego, perdón, antes a Isadora. Que yo creo que no era. Y que se plantaba sola. Pues la ha tenido, la ha tenido Isadora. Que el rayo, lo dijo Kejigo, la previa. Tiene jugadoras desequilibrantes arriba. Bulatovic, Yanara e Isadora. Y las tiene que intentar aprovechar para hacerle daño al Eibar. Ojo, porque la tiene Isadora dentro del área. Se pelea ahí con el balón. Acaba disparando la par. Peña me acercó a favor del rayo. Pero si no me fallan las cuentas, ha habido un balón suelto en el área. Ha aparecido Isadora. Ruth Álvarez ha intentado hacer como una marse y esa prácticamente dentro del área para intentar defender el balón. Y le ha acabado cayendo. Creo que era a Tanaka Yoko. Y se llama a Peña la que le ha despejado a córner. Le va a poner el rayo. Los seis jugadores buscan el gol y diez defendiendo. Ese balón baja. Donde la portera que despeja muy bien. Le cae a Tanaka. En dos tiempos detiene a Maya Peña la portera. La suciedad deportiva de Ibarque. Que hoy se está estrenando después de los cinco goles que se llevó frente al Levante. El fin de pasado el equipo. Sí, el equipo armero que recibió cinco goles la temporada pasada. Recordamos que ganaron el primer partido 3-2 frente al Sevilla. Pero que los tres siguientes encuentros son tres derrotas consecutivas. Ojo porque está Carla Moreira dentro del área. Recorta, le pega una cucha. Ha botado el balón pero no ha hecho ningún extraño. Y está en ese momento el campo en el que si le pegas con un poquito de bote. Se mete en un lío a cualquier portero. Está rápido. Está botando igual un poco va a estar raro. Patricia Larquela que pone el balón en juego. Medio campo. La intenta bajar María John Park. La intenta bajar Lele. Se la acaba pitando. Falta de Lele sobre la mediocampista de la sociedad deportiva de Ibarque. Estamos en la medular. Bueno, para os hagáis una idea. Si habéis visto un B por la tele. Habréis visto que además el campo a lo largo. Tiene dos campos de fútbol 7 a lo ancho. Bueno, lo vamos a sacar de la línea de banda del fútbol 7. Y un poco más allá del medio campo. La línea amarilla que delimita la banda de los torneos inferiores. Pues ahí está. Matándose las gotas y la olorza. Que ha recibido un piso de tonos en la salida. Pues veremos a ver. Ahora mismo vamos a llegar prácticamente al minuto 20 de juego. Se mantiene este marcador. Se mantiene este resultado. Recordamos que la temporada pasada el Ibarque quedó en una posición que quedó catorceava. Con un punto menos que el Rayo. Así que dos equipos muy parejos. Dos equipos muy igualados. Y veremos a ver en este partido. Porque por ahora igualdad máxima, ¿no? Sí, igualdad máxima. Es verdad que el Ibarque ha marcado la segunda que ha tenido. Incluso la primera parecía más clara que la segunda. Pero ha tenido un par. Ya el Rayo ha parecido muy bien a Maya Peña. Dándole la razón al entrenador a Junquieto. ¿Por qué la ha puesto? ¿Por qué está debutando? La asisadora la que está con María Junpar disputando. La lomba es para Arena en la espalda. No ha llegado. Muy buena la idea de María Junpar. Pero la número 6 de la Internacional. Creo que sub-17, sub-19. Alguna de estas. Era muy bueno, pero no ha llegado Arena. Y va a sacar el Rayo. Intenta salir jugado. Qué bien ha recortado. Laia sobre la presión de la delantera del Ibar. El balón es para Pili García. De nuevo Laia. Laia sobre Isadora. Se da la vuelta completamente sola. Es para Tanaka. La banda izquierda. Intenta estirarse un poquito el Rayo. El balón es muy bueno. Pero ha señalizado fuera de juego de nuevo de Aedo. Qué pena. Porque había sido muy buena la salida del Rayo. El Rayo utilizando mucho las bandas. Seguro que me estás comentando en este inicio de partido. Mira, nos pregunta Golfo por aquí. Si se mantiene el Rayo masculino. ¿Habéis prometido algo? Pues todavía no. Todavía no hemos prometido nada. Pero estamos pensándolo. Estamos pensándolo. Porque no sé si está siguiendo en eco al Rayo masculino. Que el otro día perdió. Pero que está como un tiro. Trece puntos en esta jornada. Te iba a decir. El Rayo masculino se va a mantener seguro. Igual tenía más dudas antes de cerrar el mercado. Pero cuando llega el Tigre. Tigre y si Palazón. Eduardo García. Merkelat cuando vuelva de las lesiones. Y tiene un poco de suerte y continuidad. Yo creo que el Rayo se va a mantener. Veo plantillas bastante peores. Veo aquí cerca la del Alavés. Y es bastante peor que la del Rayo. Sí, el Alavés. Que tampoco ha empezado bien la temporada. Esa es una victoria. No prometáis nada muy loco si el Rayo se salva. Porque a mí me parece lo lógico que el Rayo se salve. Pero vamos. He dicho esto y yo cuando en YouTube he solido decir algún pronóstico pasa todo lo contrario. Así que ya lo siento. Pero quiero que se salve el Rayo. Claro que sí. Quiero ir a Vallecas a ver a la Real. Que es uno de los campos favoritos que tenemos todos. Así que espero que se mantenga. Y además a Antonio Iraola que también se pone a mi cerca. Tío Cantador. De Usurbin. Antonio Iraola. Sí, Antonio Iraola creo que incluso jugando en el Athletic. No sé si vivía Donosti pero pasaba mucho por Donosti y yo creo que nunca nadie le ha dicho nada. De hecho todos le animábamos aún siendo jugador del Athletic. Era un tío encantador. El bueno de Iraola. Le deseamos lo mejor. Pues el bueno de Antonio Iraola también está Manu Rayo por aquí por el chat. Que va a ir al próximo partido. Al Rayo Vallecanoelche en Vallecas. Y dice que el último encuentro fue un Rayo Deport de hace tres temporadas. Creo que quedaron 3-1. Estoy tirando de memoria a Manu. No sé si me quedaron 3-1 ese partido. Y bueno, en eco, volviendo ya al femenino. ¿Cómo son estos minutitos de juego? Pues justo va a tener una ocasión Mirian Ojo. Llega el segundo. Gol. De la vida. Si se ha eliminado. Un hueco en la defensa del Rayo. Un pan filtrado. Que se ha echado muy fuerte. Abatió a Patricia Larquí cuando estaba pereciendo el Rayo. Palón al carril del 10. Y talón filtrado para Mirian. No sé si se habían hecho fuera de juego. La posición en la que estaba. No lo señalizó la linier. Y la número 9 de la Sociedad Deportiva Ibar que ha marcado el segundo. ¿Antes lo decimos? Sí, sí, sí. No, la verdad es que antes lo decimos y antes marca la Sociedad Deportiva Ibar. Minuto ahora mismo 25 de juego. Segundo gol del Eibar. Y si ya era complicado, ahora parece difícil. Ha marcado Mirian Rodríguez Kuki, ¿no? Sí, Mirian Rodríguez efectivamente. Una de las que continúa todavía del año pasado. Decía que se fue de Vigaplan. Que tenía un apellido complicado. Pero que aquí en Eibar rápidamente se aprendió todo el mundo. Porque estaba dando mucho que hablar la delantera sudafricana. Y Mirian y Arenes sí que se han quedado. Arola Paricio también. Y es un poco el núcleo duro que tiene un Eibar muy renovado. Muy cambiado respecto al año pasado. Y ahora es Pisadora la que intenta crear un poquito de peligro. De nuevo, galones para Bulatovich a la carrera. Es Selva Vergett la que la va a sacar casi casi del campo. Ante la presión de la delantera Montenegrino. Va a un largo, va a la espalda, la derecha. Y sin ningún tipo de problema va a despejar. Esa es la final. Chilena de la del Rayo Vallecano. Sigue moviendo la medular. El balón es para Arenes. Carla Morera. Balón de nuevo para Patricia. Ojo que llega al peligro. Es un 3 para 2. Una ocasión clarísima para Eibar. Es Meira Rodríguez. El balón para Carla Morera detiene. Patricia Larqué. Se ha hecho un poco el lío de la jugadora que acaba. El segundo gol de Leibar. Y se salva el Rayo. Porque era una jugada de 3 para 2 que no ha sabido dejar muy bien la sociedad deportiva. Te voy a preguntar en eco. Lo están diciendo por aquí por el chat. Dos llegadas de Leibar. Dos goles. Esa defensa no me termina de convencer. ¿Cómo estás viendo tú ahora mismo la defensa del Rayo? Ha sido tres llegadas. Dos goles. Es que ahora incluso. Aunque no haya marcado. Era una jugada de 3 para 2. Se está llegando. Se está metiendo poco el Eibar en ataque. Pero está entrando como un cuchillo en mantequilla. Y creo que el plan está claro. Que es mandar balones a la espalda. Pero es que están encontrando todas. Ha parado ya Patricia Larqué. Dos o tres ocasiones claras. Y está llegando con mucho peligro. El Eibar en cuanto se estira un poquito. El Rayo está jugando muy bien. Muy bonito. Mejor que muy bien. Saliendo con el balón jugado. Triangulando. Llegando bien. Pero. Jugar bonito no significa jugar bien. Mientras no defienda. Si el Rayo no lo está haciendo. Pues. No está jugando bien. ¿Es merecido este resultado? ¿Hay tanta diferencia entre los dos equipos? No. Diría tanta no. Porque el Rayo ha tenido ya tres o cuatro ocasiones. Bastante claras. Pero es que las de la Eibar ha sido muy inundación. El gol de. Lo veréis en el resumen después. El gol de Mirian estaba completamente sola. Ha tenido tiempo para tomarse un café. En el área Mirian Rodríguez. Y ha marcado su primer gol de la temporada. Ahora la París que es la pichicía del Eibar todavía no ha marcado. Y ya decimos que el Eibar ha cambiado de portera. Hoy está estrellando a María Peña. Y todavía ha tenido que hacer una parada. Pero tampoco ningún milagro. Por eso es que dices es gol y le ha sacado el portero. Sí, sí. Al final lo importante del fútbol. Por muy bonito que juegues y por muy bien que juegues. Pues son los goles. Y por ahora pues quien está marcando los goles. Quien está teniendo esa efectividad es el Eibar. Y uno de los peros de esta temporada del Rayo femenino. Yo que lo estoy pudiendo seguir desde la ciudad deportiva. Y lo estoy viendo. Al final es la efectividad arriba. El Rayo necesita generar muchísimo. Para marcar un gol. Y hoy según lo que me estás contando. Pues se está repitiendo la tónica. Sí, se está cumpliendo el mismo guión. El fútbol sea masculino de élite, femenino de élite, infantiles. Prácticamente cada categoría son las áreas. Y el Rayo está defendiendo muy mal la suya. Y está atacando bonita la del Eibar. Está llegando bien. Está triangulando. Está teniendo las ocasiones. Pero no está teniendo una ocasión que digas. Ha parado la portera y es un milagro. Son balones que le van cerca. Que para. Lo que digo. Está intentado estirarse. Y ahora viene un balón al hueco para Isadora. Que se va a enfrentar a Ruth Álvarez. Era un 3 para 3. Pero ha reculado muy bien la suya deportiva. Y Barceba Isadora le agarra a Ruth Álvarez. Va a hacer falta. Debería ser la primera cartulina amarilla del partido. Pero la señora golecea dice que no es amarilla. Que la piden insistentemente las jugadoras del Rayo. Y creo que con razón. Se había marchado bien Isidora de Ruth Álvarez. Que le tuvo que agarrar la camiseta. Y ha tirado en el suelo. Y no ha señalado nada más que la falta. La va a pegar el Rayo. Van 6 jugadoras al remate. Esa falta que va a sacar Camila Sáez. Está centrada el Zurda. Chilena que igual hasta le va a pegar. Hay un poco de viento. Le puede ayudar. Ya se atreve. Ya se atreve. Pues sí. Se está colocando bien las espinilleras. Ha pisado bien el césped. Y seguro que le va a pegar. Está bien como se está posicionando. No parece que la vaya a centrar. Si fuera Martín Mercelán Zemballeca. Es de idea que le pega seguro. Así que veremos. Porque ya tengo que hay un poquito de viento de lado. Que igual le podría ayudar a que cogera más violencia al golpeo todavía. No golpea. Hay 2, 3, 6 jugadoras del Rayo buscando un posible rechace. Le va a pegar. Le va a pegar. Seguro Camila Sáez que se sitúa. Espera el pitido de la señora colegiada. Que les dice que no se agarre. Como si fuera a pitar algo. Y ahí va. La número 18 con la zurda. Le pega. Paro a Maya Peña. Le ha ido. Practicante al muñeco. Ha superado bien la barrera. Pero está muy lejos ese golpeo. Y ha detenido sin ningún problema la puerta de la sociedad deportiva. Pues lo intentó. Lo intentó el Rayo Femenino de falta directa. Camila Sáez. La futbolista chilena. Que recordemos que este pasado verano jugó los Juegos Olímpicos con Chile. Estuvo ahí convocada. Y lo está intentando el Rayo Femenino. Pero le sigue faltando el gol. Esa falta de efectividad es lo que está condenando al conjunto de Miguel Ángel Quejigo. Hoy se vuelve a ver. Y prácticamente media horita de primera mitad. Prácticamente media horita han sido 5 llegadas del Rayo. Creo que sí. La media chilena de Bulatovic no se puede contar con ocasión. Pero sí que ha tenido llegadas. Está faltando puntería. Ya te digo. Lo de las áreas. La va a colgar. Ahora practicante desde medio campo. La central chilena despeza el Eibar. El balón le va a caer a María Bores. Que la mete de nuevo al área. Bulatovic la descuelga de cabeza. Se lleva de un golpe. Femenino pita nada las colegiadas. El balón va a ser para Peli García la capitana. Y ahí intenta salir de nuevo. El Eibar no controla el Rayo entre los centrales. Balón largo. No se complica nada Verges. Despeja. Era Lele de nuevo. Está tocando de cabeza todas seguidas. A ver quién la baja el Césped. La baja el Rayo. Este balón va a ser para Bulatovic. Buscaba un pase buenísimo. Filtrado para Isadora. Pero despejó la sociedad deportiva. Y va a continuar. Continúa atacando el Rayo. En campo ofensivo. Está Peli. Que buscaba por encima a María Bores. Pero ojito porque roba Lele. Y el plan es claro. El plan es buscar directamente la espalda. La defensa del Rayo. Que ahora sí defiende bien Patridalgo. Y despeja Camila Saez. De nuevo. Ataca el Rayo. Ese balón era buenísimo para Isadora. Y no consiguió filtrarse. Por cierto se ha adelantado la Real. En su vieta. Que me ha llegado la alerta del gol. Y ahora mueve el Eibar. María Ionpar para Rosa Álvarez. Poniendo un poco de calma. Banda izquierda. Carla Morera. Tres cuartos de campo. No consigue marcharse. Muy bien defendida. Por María Bores. Que se desquita de las jugadas. En las que Caracel ha ido. Y defiende muy bien la jugada. Para sacar de banda. María Bores. Dale, dale. Busca un amigo prácticamente. Ahí aparecía Bulatovic. Muy en su campo para defender. Pero ha robado el Eibar. Creo que comentaba. Que María Bores. Uno de los nuevos fichajes del Rayo. Viene procedente del Sevilla. Y una de las jugadoras que más me está sorprendiendo. La verdad es que es un privilegio poder verla en directo. Porque es un auténtico avión. Tanto en defensa como en ataque. Y pregunta Sergifa por aquí. Si reaccionan las de Kejigo. Pues han reaccionado al 1-0. Pero no han reaccionado al 2-0. Antes del 2-0. Te digo de verdad que el Rayo estaba mereciendo el empate. Está como un poco en shock. Es normal cuando has tenido tú cuatro ocasiones. Y te llegan una. En un saque de banda mal defendido. Y te acaban marcando. Mira, justo ahora mismo intenta estirarse el Rayo. Esisadora. La banda derecha. Airebaón al área. Al segundo recorte. Le centra ese remate. Va a ser córner. No. Lo va a evitar. Ruta Alvarez. Era el remate de Aedo. Y era un buen remate de cabeza del Rayo. Se acaba de estirar de nuevo el equipo de Kejigo. Pero no consigue materializar en una ocasión clarísima el gol. Pues lo sigue intentando. Lo sigue intentando el conjunto de Miguel Ángel Kejigo. Y veremos a ver. Veremos a ver qué va ocurriendo por ahora. De su minuto 33 de partido. Se mantiene el mismo resultado. Sigue faltando ese gol. Y mira. De Crossing Bullet pone por aquí. A ver si se puede decir que han salido las votaciones del FUTRAP. Y que voten a Paula Fernández. Que es la única representante rayista. Así que nada. Las votaciones. Que cada uno vote el que quiera. Pero si se puede votar a la del Rayo. Pues mucho mejor. Como mejor que mejor. Dos por uno. Efectivamente. Aquí vuelve a ser el Eibar el que tiene el balón. La roba María Bórez. Pero se la va a quedar Salva. Se petraza sobre Elba Vergés. Está con mucha calma ahora el Eibar. Sabiéndose superior. Sabiéndose que va ganando 2-0. Sobre todo teniendo muy claro el plan. De sacar al Rayo de la Cueva. Para buscarle la espalda. De manera evidente. La tiene Arene. Balón para Seila Elorza. Ane Pérez. Mueve el Eibar en defensa sin ningún problema. Ahora Maya Peña no se quiere complicar lo más mínimo. Y la revienta al medio campo. Le intentaba bajar a Edo. El balón es para Patri. Se marcha la lateral izquierda del Rayo. Tanaka. Caída la banda izquierda. Tiene que aparecer más. Porque cuando ha aparecido ha generado peligro. De nuevo a Edo. Le busca una amiga. Y tiene que retrasar mucho. Mucho hacia su propio campo. La mueve a Laia. Pili. Triangula el Rayo. Pero triangula en zona de nulo peligro. Está muy cómodo el Eibar. Ya digo. Muy metido atrás. En un bloque bajo. Y saliendo como auténticas gacelas. Este balón lo va a intentar colgar al área del Rayo. Es muy bueno. No llega Isadora al remate. Le ha pitado. No sé si empujón. Agarrón sobre el Guzal. Parece que se quejaba. Pero era muy buena. Si la llega a tocar era gol. Porque estaba en el segundo palo a Puerto Rico. Lo hacía prácticamente. Pues la tuvo. La tuvo de nuevo el Eibar. Comentaban también aquí por el chat. Sobre una ex jugadora. Natalia Pablos. Que bueno. Ya se retiró hace tiempo. Pero que dejó grandes sensaciones. En el Rayo. La jugadora ex jugadora ya de 35 años. Y sí, sí. Golfo. Se retiró ahí hace tiempo. Que jugó en el Rayo. La delantera. Natalia Pablos. Es de las míticas. De cuando jugaba a Vero Boquete. Un poco más. Sí, sí. De esa primera gran generación del fútbol femenino. Acaba de ver la amarilla. María John Park. La pivote de la Sociedad Deportiva de Iber. Primera amarilla. No se va muy conforme. Pero se la lleva. Va a ser falta para el Rayo. Que la va a colgar buscando. Cinco jugadoras. El envío que va a poner Lele. A ver si está balón parado. Porque está acostando ahora más en movimiento. Y a balón parado hay que intentar aprovecharlo. Ahí lo apuntamos. María John Park. Una amarilla. Peligrosa. Cuando estás en medio campo. Pero la ha recibido. Así que la va a colgar Lele. Al segundo palo. Porque hay cinco jugadoras buscando. Ese envía en el segundo palo. Dos en el otro lado. Hay siete jugadoras del Rayo Vallecano. Al filo del área. Buscando el remate. El balón de Lele. Se va a ir al punto de penalti. Ojo. Bulatovic. Pide penalti. El Rayo. Se la había agarrado. Suficiente para ir. Pero detuvo a Maya Peña. Y dijo a la colegiada. Que no. Que absolutamente nada. Qué pena. Porque si no la agarran. Entraba completamente sola. Bulatovic. Para empujar la bola. En el buen servicio de Lele. Se crece el rayo. Apoya mucho en el banquillo. Porque está creyendo. Tú de Eneco. Desde tu posición. ¿Tú lo veías penalti o no? Le has tirado la camiseta. Eso es evidente. Pero los agarrones. Son tan. No sé si era suficiente o no. El agarrón no ha sido evidente. O sea. Lo he visto. La camiseta estirada. Pero claro. No sé si. Era suficiente. Como para. Como para parar. Ahora está sucediendo. A ti está una falta. La colegiada. Falta sobre Isadora. Ibas a que María y yo parte. Se están flipando las 20. El tío es jugador. Lo has pitado para el otro lado. Y estás permitiendo que saque el Eibar. Se ríe María y un par. Va a sacar el rayo finalmente. Después de que le digan. Pero se lo has pitado para el otro lado. Finalmente hace falta para el rayo. La medular. Y está el área. Ahí este. Creo que ha sido María y un par. La que la dice. Perdona. Que no soy perfecta. La número. Sí. Se le iban tirando de. De cachondeo. Bueno. Preguntaban. Preguntaban también por aquí. ¿Cómo ves a la colegiada del encuentro? Ya van varias que no. Ya van varios. No buenos recuerdos con ella. Y algunos son bastante malos. Es que el agarrón. Que te digo. Es agarrón. Pero es suficiente para frenar. No evita el disparo. Pero le puede quitar un poquito. No sé si es tanto como para penalti. Pero sí que la había agarrado. Tampoco se ha quejado mucho. Pero yo. Es que la ha agarrado. Vamos. Evidentemente porque la había agarrado en la posición. Y la ha intentado agarrar nada más por la parte baja de la camiseta. Que es un poco menos evidente. Pero se ha visto. No sé si la colegiada tenía alguien delante. Rafael te ha dicho que no. Que no era absolutamente nada. Ahora mueve el Eibar. Intenta iniciar el juego estático. El conjunto de Ana Jung-Yen. Banda derecha. Es a Arne la que intenta profundizar. Ha caído a Arola Paricio también a la banda derecha. Sheila Elorza. La capitana. De nuevo el Eibar por la banda derecha. Llegando. Se alinea de fondo. Se equivocaba Patry Hidalgo. Pero le ha salido bien. Porque el balón se ha ido. No se le ha quedado. A Arne. La nueva posición del Eibar. Para intentar entrar a Daria. Lo va a sacar el Eibar de banda. Va a sacar a Ney Pérez. Pues más allá de tres cuartos de campo. Está María Ioparte en el punto de penalti. Buscando el remate. Y veremos por qué opta el Eibar. Va a ser a Ney Pérez. Que busca de nuevo a Arola Paricio. Despeja Patry Hidalgo. Parece que María Ioparte mete la cabeza. Casi le vuela la cabeza Patry. Algo en el despece. Pero consigue evitar el peligro. El balón de nuevo. Pero sí para el Eibar. Escarla Morera. La banda derecha. Le está dando la mañana a María Bores. Ruth Álvarez. La pierde. Es Isadora la que se la queda. Intenta salir un poco rápido el rayo. Se la lleva. Y parece bien. Él va a ver que es para cortar. Y acaba quedándose el balón. El Eibar. De nuevo. Para. Corner. No. Se le escapó el balón. Tiene ningún tipo de problema. Arola Paricio. Y finalmente va a ser Patry Cialarque la que va a sacar de portería. Pues sacará de portería Patry Cialarque. La portera rayista. La número uno. Cuando vamos a llegar prácticamente al minuto 40 de partido. Y mira. Pone Golfo. No entiendo mucho del femenino. Están a mejor nivel que el Eibar. O es normal ir perdiendo. Lo digo. Porque no sé las posiciones de cada cual. Pero nada. Te agradecemos un montón Golfo de estar aquí. Y en Econo. No sé si puedes responder a la pregunta. Hombre. Es que el Eibar. El nivel del Eibar. Es complicado de medir. Porque el año pasado. La primera vuelta. Es espectacular. Con la segunda. Muy bien. Entonces. ¿Dónde está el término medio? ¿Y cuál es el nivel real de este equipo? Por si es muy complicado. Pero hoy. Cuando están saliendo. Está saliendo muy bien. Y es Carra Morera. Un partido espectacular. Porque si no. Se iba a plantar de nuevo. La Morena. Sola. Contra. Patricia Lark. Que lo aún es para María. Y un partido del peligro. No. Retrasa. Decíamos. Hay mucha diferencia. Está marcando la diferencia. La delantera del Eibar. Que sí. Está siendo más incisiva. Sobre todo. Carra Morera. Está completando una mañana. Que creo que María Boric está bien. Pero le está dando la mañana. Sí. Y ahora mismo. Mira. Lo pone de cross en bullet. No es normal. Ir 2-0. En el minuto 20. Como íbamos ya. Sí. Pero el año pasado. El Eibar. Resto en un velo. Hizo varias veces. El plan de este partido con Tembi. Sería espectacular. Porque era. Así que era una gacela. Y al espacio. Habría hecho una masacre. Pero es lo que te digo. El Eibar aquí va a perder pocos partidos. Hay pocos puntos. Campo pequeño. Hierba artificial. Que quieras que no se nota. Se nota incluso en los botes. Cuando. Has jugado en hierba natural. Notas mucho el volver a la artificial. Sí. Se lo dijo el propio Quejigo. En la previa. Que era un campo complicado. Un campo pequeñito. Y difícil. Para sus propias futbolistas. Y entre los dos detalles. Un poco. De las dos áreas. Tanto los errores defensivos del rayo. Como la falta de puntería. Del conjunto visitante. ¿Qué crees que es más importante? ¿O qué crees que está siendo peor para el rayo? ¿Los errores que está cometiendo atrás? ¿O la falta de puntería? Pues me imagino que habría que decir los errores en defensa. Porque al final. Si tú no marcas. Pero no concedes. Bueno. Pues te va a 0-0. Y ahora es el Eibar. El que falla en la salida. Intenta descontar el rayo. Bulatovich al borde del área. Le busca el centro. Qué pena. Era buenísimo. Porque estaba Taranka. Yoko completamente sola. Y ahora viene la contra del Eibar. Ojo porque viene el peligro. Se la lleva muy bien Camila Saez. Y no hay ningún problema. Pero se estiraba mucho el Eibar a la contra. Y estaba generando peligro. Pero de nuevo Camila Saez muy bien. En lo que te decía. Al final. Si no marcas. Pero no concedes. Va a 0-0. Con lo cual si concedes. Y al final es más fácil no conceder. Que materializar tú. Entonces. Creo que le está penalizando más el error ofensivo. Sobre todo del segundo gole. Sí. Eso al final está claro. Sobre todo un rayo que venía. Ya no solo con el primer punto de la temporada. Sino con la primera portería a 0. Que parecía que esos errores. Sobre todo frente al partido frente al Madrid. Estaban más o menos solucionados. Pero parece que la cosa no está así. Mira. Ni que el rayo femenino entrenara en campo natural. Bueno. También hubo problemas con el. A ver. Que hubo problemas con el césped. Empezó tarde. No sé si te enteraste del último partido en casa. Sí. Empezó tarde por problemas con el propio césped. Sí. 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 Lo leí. Al final ya por redes sociales. Ya. Nos enteramos de. De todas las miserias del rayo. No creo que el otro día. Hubo un tuit. Creo que era de Quique Peinado. Que es del rayo. Evidentemente. Y lo. Lo resumió todo muy bien. Gana el rayo en San Amés. Se pone creo que cuarto. Es una pena que te alegras por el rayo. Pero. Le estás dando una alegría a ese. A ese dueño. Que es el que le está sentado para ir al rayo. Y es verdad. Es tal cual. Sí. Exacto. Al final. Esa es la realidad. Golfo pone también. Si. Si vais a retramitir el rayo B también. La idea ahora mismo es que. Es que no. Pero bueno. Si aquí recibimos mucho apoyo. Pues por qué no. Por qué no poder retramitir también el. El rayo B. Mira. La pone FUTFM. El año pasado Vallecas era un sitio a temer. Ahora parece que tampoco. El año pasado. Te voy a dar un dato en eco. De los 34 puntos que consiguió el rayo. 25. Fueron en Vallecas. Una auténtica barbaridad. Y este año. Pues bueno. Por ahora. Tan solo un empate en casa. Es que. Hay que hacerse fuerte en casa. Al final. Si el objetivo es. Es permanecer. Da igual la categoría. Da igual el género. Te tienes que hacer fuerte en casa. Porque es que si no. Fuera al final. Hace mucho frío. Al final. Nada más. En la primera femenina. Cada vez está yendo más diferencias. En las de arriba y en las de abajo. Que os voy a contar. El rayo es. Yo conozco el rayo femenino. De ser el primer gran equipo. ¿No? Con el. Creo que era el español. El otro. Y mira para lo que hemos quedado. Desde que han entrado los grandes aquí. La vuelta que ha dado todo. Desde que entró el Atletic de Bilbao también. Mira lo grande que ha dado la Leti. Mira dónde está ahora. Sí. Sin duda. Luego seguiremos hablando en el. En el descanso. Pero ya está acabando la primera mitad. ¿No? Sí. Ya está acabando la primera mitad. Y va a tener una más. El Eibar. María Ion Parda que la cuelga. Despeja. El balón. Bulatovic. Le va a caer a Ruth Álvarez. Que mete la cabeza. Pili García la intenta. Mandar hacia arriba. De nuevo Bulatovic. Que se las lleva todas. Pero todas. 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 Por arriba. El balón le cae finalmente. A Patria Hidalgo. A la lateral izquierda. Se le acaba quedando el Eibar. Carla Moreira. La autora del primer gol de él. Eibar. Que acaba de hacer mucho daño a Camila Sález. No se habéis escuchado incluso el grito de la central chilena. Ha ido al suelo. Carla. Creo que se ha resbalado por el agua que está en el césped. Y le ha hecho mucho daño a Camila Sález. Que no se levanta. Que se ha hecho. Que ha gritado mucho. Y que creo que se ha llevado el tackle en el tobillo. Incluso con los tacos. Pues ha podido dar en el empeine. Pero se duele ahora también. Carla Moreira de la caída. Le duele el hombro. Ha caído mal al número 11 del Eibar. La que ha marcado el 1-0. Y la que está siendo la mejor jugadora del partido. Pues vamos a llegar ya prácticamente al descanso. Aquí está hablando la gente del español. Del levante. Del rayo. Luego no meteremos en más eso. En el descanso. Aprovecharemos el tiempo de descanso. Y nada. Pues por ahora vamos a llegar prácticamente al final de la primera mitad. Se mantiene este 2-0. Pero ¿y qué valoración das tú de la primera parte, Nico? Pues el resumen está en las tareas. El rayo. No tengo las estadísticas. Pero yo creo que ha llegado 4 o 5 veces. Con ocasiones buenas. Le ha faltado materializar. El Eibar ha llegado 3 o 4. La primera la ha cerrado muy bien Patricia Larqué. Con una mano arriba. La segunda no ha llegado. Porque el disparo de Carla Moreira se ha colado. Pegado al palo. Y la tercera ha sido el 2-0. Que era un saque de banda. Un balón al carril del 10. Y de repente estaba ya completamente sola Kuki. La delantera del Eibar. Y se ha plantado sola delante Patricia Larqué. Con lo cual el resumen vuelve a ser las áreas. Y el resumen vuelve a ser que el rayo concede. Para el espectador neutro el partido estará siendo bonito. Mira, da por aquí los datos Raúl. Entendemos que serán los datos reales. Eibar, 7 tiros a puerta 4. Rayo, 4 tiros a puerta 4. Sí. 4-4, sí. Ha tenido luego una después el Eibar también. Pero la diferencia es que Patricia Larqué sí que ha tenido que hacer una muy buena parada. Para evitar el 1-0 en la primera llegada del Eibar. Y a Maya Peña que está debutando en un Eibar que ha recibido 10 goles. En las jornadas anteriores. Pues se va al descanso. Habiendo parado alguna. Pero tampoco nada espectacular. No es ninguna de esas que dices, va, es gol y le ha sacado a la portera. Bueno, pues se vuelve a atacar el Eibar. María John Park que tiene un plan claro. Levanta la cabeza y la manda a la carrera. Ese balón, para Camila, que ya se ha recuperado la central chilena. Patricia Larqué que la lanza afuera. Se acaba la primera parte. Habéis escuchado los tres pitidos. Se vienen ya las jugadoras del Rayo. Hacia el destoreo que tengo a mi izquierda. Caras largas. Caras bajas. Más felices las jugadoras del Eibar. Pues sí, vamos a ver. Camila Sáenz se retira. Está cojeando claramente la central chilena. Pues si quieres, Eneco, nos quedamos aquí un rato al descanso con la gente para charlar un poco con ella. Sí, vamos a quedarnos. El primer recuerdo que tengo del Rayo Femenino es cuando fichaban a Milena Domínguez. Así que imagínate si data de hace prácticamente 20 años. Pero fue, ¿no? 2002. Sí, sí, sí. En esa época. Luego llegó la mejor época del Rayo Femenino. Mira, lo primero, Sergifa, que nos dice, es agradecer Mario Eneco de Unión Rayo por la narración del Femenino Siempre. Hay que apoyar al fútbol femenino. Ya te digo, he visto aquí a Carla Bautista salir y ya me saco una sonrisa porque Carla Bautista es campeona de Copa de la Reina con la Real Sociedad. Y fue la primera gran alegría que me ha dado a mí la Real en mi vida. Que yo, la Copa de este año ha estado muy bien, pero llevábamos 30 años sin ganar nada hasta que las chicas van a un engranada. Así que hay que apostar por el fútbol femenino. Sí, sí. La sección del femenino del Rayo es la más laureada de la historia del club. Y mira, Raúl nos dejaba aquí una reflexión suya. La realidad es que el Rayo, temporada tras temporada, va bajando un escalón. El año de Ferreras hizo segunda vuelta de bajar y la peor puntuación de la historia. El año pasado rozó el descenso. Y así, así, se ve el futuro al que va. Y totalmente de acuerdo. Ese es el problema, ¿no? La dinámica que tiene el equipo y, sobre todo, no podemos separarlo de la situación. Y si tú, que estas pobres mujeres ahora, después del partido, se van a meter 5 horas en autobús y luego te vas a tu casa o, bueno, igual tú casi no tienes agua ni luz. Es que algo tan heavy como eso. Sí, sí, no. Al final, y esa es la realidad. El presidente del club cada vez se pone menos dinero, cada vez las trata peor, hasta que las jugadoras, porque es que al final, si sigue esta situación, acabarán bajando. Porque creo que es algo lógico y creo que es algo normal. Que sigue esta situación, pues acabarán bajando. Y ahí, cuando baje el club, pues será el motivo perfecto para que Raúl Martín Presa pues se acabó la sección y ya está. Entonces, esa es un poco la realidad, la triste realidad. Ese es el miedo, ¿no? Bueno, suelo leer mucho por redes sociales a, creo que es Carlos Blast, de Onda Madrid. Y yo creo que hace dos temporadas ya decía eso, ¿no? Que sobrevolaba un poco el temor a que Presa se quiera cargar la sección. Y es lo que dices, que es la sección más laureada de la historia del Rayo. Es que el Rayo en fútbol masculino, que ha estado 5 años consecutivos en primera, creo que fue con Paco Gimendo la mejor de la historia. Entonces, hay que respetar un poco que estas táticas han sido muy buenas, ¿eh? Es una sección histórica. Y además que un millón de euros en un equipo masculino igual no te hace la diferencia. Pero aquí, en fútbol femenino, te hace una diferencia tremenda. Sí, sí. Al final, que Gigo lo decía, que hay como tres secciones, bueno, tres grandes grupos en la primera Iberdrola. Por un lado está el Barça, que es el claro candidato a ganar el título. Por otro lado, los equipos que invierten, que ponen dinero, que son los que pelean por entrar en Champions. Y luego el resto de equipos. Al final, está muy bien que entren los profesionales, ¿no? El Madrid, el Barça y tal. Pero claro, para los clubes como aquí el Eibar, creo que compró la plaza de un equipo que era de aquí, el Eibar Tarra, que la Real al final está muy bien, pero la Ñorga, que es el equipo clásico de Donosti, pues bueno, de ahí salió, le quitaron a Necari García con 15 años. Y ahora nos va a decirle a Marcos también creo que con 15 años. Está muy bien que lleguen, porque al final le va a dar más caché, le va a dar más estabilidad y sobre todo ellas van a ser profesionales, que es lo más importante, ¿no? Que puedan vivir de esto. Pero, claro, hay una diferencia espectacular entre el Barça y ahora mismo el Atlético de Madrid, por ejemplo, el año pasado creo que va por detrás de Real Madrid, que es nuevo, del Levante, que sí que ha metido dinero, y de la propia Real, entonces el Atlético hace dos años van a la Liga y prácticamente van a todos los partidos, pues la que va a conseguir mitad de la tabla, mucha temporada. Sí, sí, mira, lo pone Manu Rayo aquí, que no van a bajar. Obviamente, todos queremos que el Rayo Femenino se salve, solo que al final la situación cada vez es peor y tiene el doble de mérito, que el Rayo Femenino consiga sus puntos con la situación que está viviendo detrás, pues tiene el doble de mérito. Y mira, Sergio Femenino también dice aquí, Real Sociedad, Valencia y Sevilla, próximos rivales, me dan mucho miedo. Al Sevilla no le tengo tan controlado, pero Real Sociedad hasta la fecha lo ha ganado todo, y Valencia sí que es un partido a vida o muerte. Valencia va colista, esto esta mañana me sorprende mucho el Valencia, le he visto jugar tanto el año pasado como este, y creo que tiene buen equipo, sobre todo tiene una jugadora como es Bea Beltrán, lateral, que si fuera por mí se quería en la Real, porque era una debilidad que le ves jugar y que esta chica tiene algo diferente. El Valencia el año pasado metió dinero y en teoría iba a ir para arriba. La Real la semana que viene, yo lo siento mucho, pero va a ser primero el dentista. Han ido 10 jugadoras, el verano de la Real ha sido muy movido, muy turbio, con alguna acusación, con una salida como la pared de sonriñones, que no ha gustado a nadie. La salida de Naikari, bueno, se tiende que se vaya, pero quizás no las forman. Pero es que, ¿quién le va a decir nada? ¿Quién le va a chistar a Natalia Arroyo cuando lleva el equipo con 4 de 4, se ha roto Cecilia Marcos y el equipo sigue funcionando? Y el equipo es que prácticamente no recibe goles. Todavía Adrián Andanclares creo que no ha debutado porque el NLT lo está parado todo. Sí, al final se nota y es un poco la diferencia. Pregunta Golfo también si hay espectadores. Hay espectadores, sí. Y lo que me gusta es que cada vez hay más niños viendo el fútbol femenino. Ya no es solo ir a ver a los chicos, ahora ya veo más a NLT cuando lo han abierto también. Se ven un montón de niñas con camisetas de chicas de la Real, no con las de los futbolistas masculinos. Y sí, la verdad que está prácticamente lleno. No sé cuánta gente entra aquí, entra poca, pero sí, está lleno y tiene mérito porque hace un frío aquí arriba en un V bastante curioso. Creo que el VAR está bastante más arriba donde he aparcado, así que son unos 5 minutos andando. Bueno, 5 minutos ha tardado bajando, igual son 10 subiendo. Y que tiene mucho periódico. Y si me iba a ser, me rego el termo yo aquí. Pues la verdad que sí, la verdad que tiene bastante mérito. Y qué importante es que las chicas ya tengan esas referentes femeninas, y no tanto esos referentes masculinos, sino que ya tengan ese espejo en el que mirarse, porque jugadoras como la propia Virginia Torrecilla o jugadoras del Rayo, pues no tenían ese tipo de referentes, pero ahora sí lo están teniendo. Y mira, pone aquí el terror de Cincinnati, el Real Madrid invertió dinero y está igual que nosotros. Pero sí, ¿verdad? Sí, 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 la temporada del Madrid, pero al final, bueno, creo que es algo aislado estas cuatro jornadas. Sí, lleva uno de 12. El otro día vi el partido contra la Real y la Real marca de penalti. Es verdad que el Madrid no ha tosido, porque el año pasado la Real se pone ganando 0-2 en Valdeva y todos veíamos que iban a acabar remontando y remontan el Rayo. Pero el otro día fue como, bueno, está tranquila la Real defendiendo bien. Hay mucho cachondeo, ¿no? Porque con todo lo que han fichado, con Zornoza, con Lucía Rodríguez, que es impresionante buena, y Kari ha estado lesionada, Madrid tiene un equipazo. Evidentemente el Madrid va a acabar muy por delante, pero que ahora mismo un equipo como la Real le saque 11 puntos y esté a la altura del Rayo, jamás lo he mirado, he dicho. Creo que el Rayo está mismo quinto y el Madrid mismo cuarto. Es una pena, porque se iba a decir que está ahí por delante del Madrid, pero bueno, creo que es el gol, la verdad, lo que marca la diferencia. La Real va 3-0 ya. Para marcar el segundo y el tercero. Por eso yo decía que qué importante era conseguir aunque sea un punto hoy, porque el siguiente partido va a ser muy complicado. Y mira, Sergifa te dice, te permitimos que vayas a por un café, Nico. No, porque no llegó en la segunda parte. Y mira, dice Golfo también, darle las gracias a Mario, que por él estamos aquí, porque bueno, ayer hicimos el Rayo masculino, también por aquí, por este canal de Twitch, y dijimos que íbamos a pasar lista hoy. Entonces, todos los que estuvieron ayer, pues repiten hoy también. Joder, y era más sirián con más sobre de boca hoy. Estás perdiendo también, pero no estás perdiendo en el último minuto. Tuvía la entrevista con Catena después del partido y le decía a Dani Méndez, el pie de campo, que es amigo mío de Movistar, le decía, joder, ¿con qué cara te vas? Y estaba Catena pensando, pues ¿con qué cara quieres que me vaya? Metió gol, en el último minuto, jamás apareció. Si te lo mete el chimi de Avilao, Kike García, ¿qué dices todavía? Pero ha aparecido Manu Sánchez solo dentro del área. Y dices, ¿pero qué hace este tío aquí rematando? Para Hugo Sánchez, de cabeza en plancha. Es una pena, el rayo ayer, porque estaba viendo el partido con 0-0, iba a cuarto el rayo. Son palabras muy mayores. Sí, sí, sí. Y al final es que Manu Sánchez marcó su primer gol con la camiseta de Asuna. No tenía otro día para hacerlo. Ya, es verdad que el centro de Cote es medio gol. Y cualquiera que entre, con cualquier superficie que la ponga, es gol, le estaban diciendo en Movistar. Es increíble que Cote sea suplente. Y yo que el año pasado le vi mucho aquí en Eibar, Cote tiene uno de los toques, centros de toda la vida, mejores de primera división. O sea, yo he crecido viendo a Javi de Pedro poner los centros con curva, bien puestos, tal, y Cote es una cosa muy parecida. O sea, incluso en parado, con unos centros que son un caramelo. Lo metemos nosotros, entramos. Sí, sí, le preguntaba a Dani Méndez en Movistar que cómo ponía esas bananas, porque marcó también el otro día ese auténtico golazo. Y decía, no, a mí me sale solo, no hay ningún secreto, me sale solo. Bueno, decía yo, ese vídeo creo que el que puso Dani en Reyes es viejo de hace dos temporadas que le decía Cote yo. Si se me pone un tío delante, intento no darle, intento evitarle y el resto me da igual. Porque Cote aquí en Eibar ha dado muchos puntos. Era un jugador que al principio era muy ofensivo, pero luego en el esquema de Mendilibar, que Mendilibar aquí es, que Mendilibar va a misa, como tiene que ser, Cote era uno de los favoritos de la afición. Nada más, un tío peculiar. Ganó hace dos años 1-0 al Betis, metió gol Cote y no lo celebró y se puso enfadado, tal y cual. El año pasado, si visteis el gol de Kike García al Madrid que está discutiendo con Admin en la grada, es con Cote que le estaba diciendo que no se va a estirar a la puerta. O sea, Ángel Valdezcote empieza a calcular. Pues mira, dice aquí Chiviloco, yo ayer no estaba, pero hoy sí, solo que no hablo. Pues Chiviloco, vamos a hablar también un rato aquí en el chat que nos lo estamos pasando muy bien y no sé si ya han salido las jugadoras. Esto, puedo cambiar la cámara y poner la cámara trasera. Sí, esto sí que... No, eso es compartir. Es que no sé cómo ponerte la otra pantalla para decirte si están saliendo. Esto sí te lo... Vale, vale, vale. Me lo puedo enseñar hasta que no empiece el partido, pero bueno, sí, están saliendo las jugadoras del Rayo, están las suplentes con los abrigos. Están en pantalón corto las valientes, ya. Una de Leibar está conectando al puesto, pero sí, está saliendo. Parece, aparentemente, no va a haber cambios. Sale Patri, veo también a Tanaka, a Yoko. ahora sale Bulatovic, que está pisando y está sonando, está tan mojado el campo que está sonando cuando pisa la delantera, va, choc, 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 choc. ¿Por qué no? A empezar hay que tirar a portería y no a los guantes de Amaya Peña, porque ahí ha salido el Rayo, lo ha contado con peligro y tal, pero es verdad que ninguna ha exigido de verdad la portera de Leibar. Buenas noticias porque sale Camila y no cogea, cual va a seguir jugando la central chilena. Está yendo el Rayo a hacer la piña para gritar bien, Rayo, bien, para creérselo. Leibar está calentando en el otro lado. Esto es muy curioso, esto en fútbol masculino no suele suceder, los equipos en el descanso no suelen calentar, pero aquí están en sesión de activación cuando pasa por delante Patricia Larqué poniéndose los guantes y entonces a su portería y están ya las colegiadas revisando las porterías y empezamos en breves. Pues en breves empezamos en esta segunda mitad y os recuerdo lo que hemos dicho en la primera parte. Al final, bueno, para poder contar estos partidos fuera de casa, necesitamos hacer un gran esfuerzo por parte de todos y para seguir narrando la siguiente visita del Rayo será frente al Valencia. Entonces necesitamos todo vuestro apoyo tanto a través de donaciones como a través de suscripciones por Prime y bueno, hemos visto a jugadoras del Ibar pasar por detrás tu día, ¿no, Emeko? Sí, te iba a decir, pues habéis fijado en a Miriam Rodríguez, la que ha hecho 2-0. Esto sí que no pasa en fútbol profesional, fútbol masculino profesional. Las jugadoras, el destuario del Ibar, para vos sabéis una idea, está por allí, el destuario del Rayo está aquí y ha unido a Miriam de por ahí. No sé si se ha ido a saludar a alguien, no sé si hay un baño por ahí que le gusta más, pero vamos, ha aparecido y dice, bueno, de repente llegó unos tacos y veo el número 9. por ahí está Miriam Rodríguez que ha marcado el segundo gol, mataca ahora el Ibar de izquierda-derecha, tengo delante a Lola París y a Anne Pérez y el Rayo de derecha-izquierda cuando va a poner el balón en juego. La que más peligro ha generado el Rayo, porque Bulatovic sí que las ha tenido, Sladana-Bulatovic, que es, no te voy a decir pichichi el Rayo, porque la pichichi es Paula Sancho, pero que ya ha marcado Sladana, así que a ver si consigue otro hoy y empezamos con la remontada. Pues esperemos, esperemos que consigan esta nueva remontada y mira, pone para la semana que viene Juan en Vallecas y la siguiente a Valencia, sí, exacto, la semana que viene en Vallecas frente a la Real Sociedad, ya hemos dicho que por ahora lo han ganado absolutamente todo y la siguiente frente al Valencia que por ahora tan solo lleva un puntito, van últimas clasificadas y ese partido es obligatorio ganarlo. Sí, y aquí ha arrancado la segunda parte, la Real lo ha ganado todo, va ganando, el Valencia creo que jugaba por la mañana, pero no sé a qué hora, porque con esto de que en el club femenino haya diferentes horarios a uno ya se pierde, pero el partido que hay que ganar sí o sí, el Valencia está por detrás con un punto creo también, pero con peor gol a veraje, así que más allá de puntuar o no puntuar hoy, gol a veraje va a ser importante, que ya nos lo sabemos que es un rival directo y que si puedes perder 2-1, muchísimo mejor que 2-0. Es María John Parda que lo mueve para Carla Morera que intentaba marcharse de María Bores pero no lo consigue, salido protestón el Eibar intentando mandar un poco, el balón es para Arola Paricio, el balón al área lo despeja muy bien, la zaga del rayo que va a intentar atacar por la banda izquierda, la patria algo, buscando a nadie porque el balón le acaba cayendo a Elba Bercés, defensa del Eibar, Ruth Alvarez, lateral izquierdo, se mete para adentro buscando una amiga, buscando un pase interior, ahora le acaba cayendo a Sheila Lorza que le intenta robar el rayo para atacar pero es el Eibar el que va a pasar de medio campo, cuidado porque hay peligro, el balón empereza la banda derecha, el balón es buenísimo para María Yompar dentro del área, María Yompar controla, le pega fuera, ojo porque ha llegado El Eibar, primer minuto de juego y primera ocasión bastante clara de María Yompar, pedía fuera de juego el rayo, no lo señalizó la linier y María Yompar dentro como Pedro por su casa, controló, tuvo tiempo para levantar la cabeza pero su derechazo se marchó desviado del palo de Patricia Larque. Lo intentó, lo intentó de nuevo el Eibar en esta segunda mitad que ha arrancado y que el conjunto local está creando grandes oficinas de peligro, no sé cómo estáis viendo al rayo en este inicio, ¿ha salido por la remontada? Pues por ahora te diría que el Eibar ha salido con más ganas de matar el partido que el rayo de patarlo, ha salido el Eibar con un plan muy claro, muy diferente al de la primera parte porque no ha lanzado balones largos pero ha aparecido de nuevo María Yompar a la espalda, a la defensa, una vez más está el rayo con el mismo problema, en la defensa le aparecen de repente hay jugadoras solas en el tramo final del campo, tres cuartos del campo, vamos. Sí, pues a ver en esta segunda mitad si el rayo, si el conjunto de Cajigo, el conjunto local, pues consigue intentar remontar el encuentro, desde luego eso, con que no mate el partido el rayo, con que no mate el partido el Eibar, pues será importante. Sí, ahora va a ser lateral derecho para la sociedad, lateral derecho, saque de banda del lateral derecho para la sociedad deportiva, Ibar no se lo creía a Bulatovic, que creía que se lo van a ser para ellas, pero se la queda Patricia, el rayo atacando aquí, justo a dos metros de mi posición, intentando estirarse, pero sale el balón por la banda derecha, va a sacar de nuevo Patricia Hidalgo, lateral, buscando a Bulatovic, que la vuelve a ganar de cada vez, una cosa espectacular, las ha ganado todas, si hay que meter balones al área, para que la remate alguien, creo que las va a ganar todas, así que no sería mal plan tampoco, dejarse de toquecitos y poner balones al área cuando alguien lo está ganando absolutamente todo, el balón va a ser para Edo, la banda izquierda, muy buen balón para Pili, la va a colgar las capitanas, el balón, no le pegó bien con la izquierda, se cerró demasiado, la dejó a salir a Peña en la sociedad deportiva de Ibar, minuto 4, 5 más o menos, y estamos todavía 2-0 para el conjunto armero. Pues 2-0 ahora mismo para el conjunto armero en esta segunda mitad, minuto 5 de segunda parte, veremos a ver si consiguen remontar las chicas de Kejigo, que desde luego, como mencionábamos antes, el siguiente partido frente a la Real Sociedad es complicado, es difícil, pero bueno, por qué no y lo importante que sería sumar hoy por lo menos un puntito. Sí, esto es fútbol, ya lo sabemos, puede pasar de todo, pero ahora es el Rayo el que intenta estirarse, está tres cuartos de campo ahora sale la que se mete para la Real Sociedad dentro. Gracias por ver el video.